¿Qué es el IPC de febrero? No obstante, aunque es un dato malo para la economía, no es así para el mercado, pues añade más presión sobre la próxima reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar el próximo jueves 10 de marzo. Y en este escenario, el gurú de Wall Street, Jim Rogers, señala que el mundo tiene un montón de académicos y burócratas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Cuando se refiere así a los políticos y a los gobernadores de los bancos centrales, asegura el inversor que los bancos centrales trabajan bajo la idea de que están para hacer subir a los mercados bursátiles y mantener a los mercados financieros. Esto significa que su trabajo únicamente ahora sirve para que los brokers conserven sus Lamborghinis. Los bancos centrales, entre más se hacen por estimular al mercado y a la economía, empeoran la situación. Lo malo, afirma Rogers, es que todos pagaremos un precio muy alto por la incompetencia de los banqueros. Lanza así una advertencia que dice que esto va para el desastre y deberían estar muy preocupados.